No comproba lo que bonito es mi país Por tu parte de una experiencia yo viví No me dejes de tu sonido, que me mero cariñito Porque si tú ni me veas, el culo no lo resuelves Ven a casa y vendo el anillo Ya no te soporto, punto y fin Voy a representar a todos los dominicanos Yo voy a representar a todos los dominicanos A Puerto Rico de nuevo quiero volver Con mi familia estar de nuevo otra vez Usted me ama solo por mí Están escuchando a DJ Oli Bimbo, ayúdame con estas mujeres Julio César Me la estoy dando Aventura You know that baby Señora y me encuentro en algo muy inexplicable Tengo dos mujeres y las dos tienen detalles La negrita es mi amor y la rubia mi ilusión ¿Cómo puedo decidir si la quiero a las dos? Señores no sé qué hacer ni qué decirle al mundo Ahora me critican por brindar mi amor profundo Que de malo hay de darle todo un chin de amor Si ellas me provocan tengo que tomar acción No tengo culpa para ser como soy Soy mujeriego porque soy varón No me critiquen así mis años No controlo mis sentimientos Muchas mujeres me hacen feliz Solo con una no puedo vivir Que hay de malo que yo se lo sigo Si a ninguna nunca le miento Euris ¿Y cuántas son? Mira No comas del suelo Dice Dillo que va el bueno El dominicano no se puede contener Ya solo se usa de tener a una mujer Yo con más de una creo que me siento muy bien Si una me abandona todavía me quedan diez No tengo culpa para ser como soy Soy mujeriego porque soy varón No me critiquen así mis años No controlo mis sentimientos Muchas mujeres me hacen feliz Solo con una no puedo vivir Que hay de malo que yo se lo sigo Si a ninguna nunca le miento Oye Henry Tres el mínimo oíste Esa vaina Pero no me ataquen tanto señores Yo no soy el único mira Hay más player que yo Le voy a decir, le voy a decir Ay Samy la de Pan Más de una Amigo Domini Más de una Domini, Domiñi Más de una Amigo Catanito Más de una Mismo Manuelito Más de una César Peña Más de una La cura Más de una Mi badero que es lindo Más de una Para mi playboy Más de una Hamlet Hill Más de una Juan Gabriel Más de una Don Antonio Ups, metí la pata Y Toño el muñequito no se queda Que Guillermo se atreva Eso no va con nada La cura True players Oye Chino Pero let me find out muchacho Ahí va Chiguete Muchachos, 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 acompáñenme He comprobado que bonito es mi país Por tu partido una experiencia yo viví Para que veas lo mucho que yo a ti te quiero En busca de tu amor yo fui fuego por fuego Todo lugar de mi quisqueña yo pisé Oye mi historia lo que por ti yo pasé Lo hermoso fue pude mi tierra conocer Pero lo malo al final no te encontré Te busqué por el Sibao Desde Moca hasta Abonao Y en la vega me dijeron que por ahí tú no has pasado Y lo mismo fue en Tenares Seguí por Aspar Hernández El ciguito ya en agua me lo dejé Esta mujer Fernandito Che que eso si pasó Pues no me cabrera La quiero, la quiero A mi insura Ay la ciudad corazón Que lindo es mi sandía Al monumento fui todo porque te amo Y en Navarrete por poquito fracasé Al no encontrarte sin pensarlo me embriagé Ni en un motoconcho recorrí toda la liria De Montecrista a Castañuela por ti viví Fui de Esperanza y también Valverde Mau Eso lo hace solo un hombre enamorado Y el jefe del Baizal también me aconsejó Me dijo que te buscara por allá por abajo Luego la vieja te paga en Santiago Rodríguez Me mando pa' samanar y hasta huacoplo Oh, 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 oh Ambiori Che que te fue Puerto Plata Let me find ya De San Francisco arranqué a la capital Fui a Boca, Chica, Rollo y nada y nada Me fui pa' leste y te busqué por la Romana San Pedro y también Higüey y Punta Cana En Casa y Campo me encontré con mi padre Y me dice Pop Daddy a los dominicanos No viene al caso mi jornada continué Por ti mi reina para el sur yo me tiré Ah, ya empecé por San Cristóbal De Abaní y Barahona Y lo lindo al marcharte yo no duermo ni una hora Y con esta me despido Que vivas en todo un niño Que es que ya soy tu hijo con orgullo y con cariño Esta es mi forma de agradecerle a la gente de la República Dominicana Por el apoyo que le ha dado Aventura De corazón Los quiero mucho Los adoro Los feroces Aventura Con amor Y sentimiento Para todo el mundo Aventura Dios merece Dímelo Alesi Ahí hace el giro Dile que no se vaya hombre No me diga aquí solito Que me mero cariñito Porque si tú a mí me veas El dolor no lo resisto No me diga aquí solito Que me mero cariñito Porque si tú a mí me veas El dolor no lo resisto Ya llegó el momento que yo siempre presentí El que me plantara si te fuera así de mí Tú te vas viendo a mí Yo me quedo solo aquí Y todo es mi culpa por tratarte mal a ti Sé que te falla Y reconozco Y reconozco ahora mi error Por eso te ruego No me dejes por favor No me diga aquí solito Que me muero cariñito Porque si tú a mí me veas El dolor no lo resisto No me diga aquí solito Que me muero cariñito Porque si tú a mí me veas El dolor no lo resisto Ay, 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 ay Yeah, yeah Ay, 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 ay No me diga aquí solito Que me muero cariñito Porque si tú a mí me veas El dolor no lo resisto No me diga aquí solito Que me muero cariñito Porque si tú a mí me veas El dolor no lo resisto Ya estás decidida Dice que te vas a ir Fueron muchos años Que a ti te hice sufrir Te pido otro chance No me dejes solo aquí Porque si te vas de pena Yo voy a morir No te di el cariño Que pediste corazón Y ahora dependido Te suplico dulce amor No me diga aquí solito Que me muero cariñito Porque si tú a mí me veas El dolor no lo resisto No me diga aquí solito Que me muero cariñito Porque si tú a mí me veas El dolor no lo resisto Ay, ay, ay Yeah, yeah Ay, ay, ay Yeah, yeah Yo voy Represent Hay que ser en la de paz Hay que ser en la de paz Hay que ser en la de paz El único guirero con diploma Sammy Guira Repeten, hombre No me diga aquí solito Que me muero cariñito Porque si tú a mí me dejas, el dolor no lo resisto No me dejes aquí solito, que me muero cariñito Porque si tú a mí me dejas, el dolor no lo resisto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya llevo hablando y Ramón ¡Macanísimo! Oye Alejandro ¡Qué feeling, qué feeling! Aventura Let me find out Para Carlitos Allá en España Oye Yasmin Oye a tu papi con los cueros Eso es chulo Aventura Oh, 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 oh Oh, 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 oh gaatya Vámonos pa' la calle Ya me estoy cansando de la forma en que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio, por ti no te mueres Esto llegó a su fin Estoy decepcionando, cupidonia fallando A mi vida llegas tú Una mujer celosa, bochanchera, mala esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa y vendo el anillo Ya no te soporto, punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Sin precaución, libre de pecados Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz, que bien fue tu acto Y en el primer año me hiciste feliz Y en grasa mujer Hasta me rímo la suerte que desea lo peor Y yo, a ver un consejo Mato a los hombres que no se casan Miren mi tiempo Y yo, no era así Y atrás del tiempo las palabras se reciba el viento Oh, y no me busquen Estoy soltero El niño entenderá Su madre fue mi madre Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Hacerte una secundación Y yo me marcharé Después de ser castigo Vivir junto contigo me sube la presión Partizo y relajo Me tienes arruinado Fiela sin compasión Me voy de la casa y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte es algo divino Porque ayer en el cielo tú no llegarás Tendré precaución libre de pecado Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz, que bien fue tu acto Y en el primer año me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego una suerte Te deseo lo peor Y yo, no me crucé Mato a los hombres que no se casen Miren mi miembro Y yo, no era así Y atrás del tiempo las palabras se reciba el viento Y yo, no me crucé Mato a los hombres que no se casen Miren mi miembro Y yo, no era así Y atrás del tiempo las palabras se reciba el viento Y yo, no me crucé Mato a los hombres que no se casen Miren mi miembro Y yo, no era así Y atrás del tiempo las palabras se reciba el viento Bueno, prodigio Ya te sabes No se casen I'm just pregnant I'ma dedicate this song To all my Dominican peoples No doubt Y ahí va Aldo La fraganza Yo voy a representar a todos los dominicanos Yo voy a representar a todos los dominicanos Mencionando donde hay coros Mujeres y mucho bacanas Mencionando donde hay coros Mujeres y mucho bacanas Por ejemplo, allá en el rock De donde somos los tineyes Por ejemplo, allá en el rock De donde somos los tineyes En la Trinity General Los tigueres allí no quieren En la Trinity General Los tigueres allí no quieren Pero tengo que decir Donde de verdad hay mujeres Pero yo voy a decir Donde de verdad hay mujeres Señores, voy a rapear Pa' que lo escuche mi gente Señores, voy a rapear Pa' que lo escuche mi gente En el alto, más hasta la mujer Está en el corito En la esquina Vivante Pechece Besa el presidente No puede faltar Que yo no la tomo Me gusta mirarle merengue Y bacharte lo cara Son a las mujeres Que yo no voy a bailar Bailando de gaja Y relajo bacanas Para disfrutar Es el coro de nosotros El coro dominicano Leandro, es el bacano de Morri Ok señores Ahora nos vamos a ir Pa'l Bronx Vamos a ver A donde está ese cubela Que es mucho bacano Vamos a ver Señora, ven el corito conmigo Que dice así Allá va Mi gente de Sandron El coro dominicano Que no se me quede estar El coro dominicano Lo bacano de José El coro dominicano Esquina de Platán y Tón El coro dominicano Eso es por allá en Vais El coro dominicano Y también por Girard El coro dominicano Eso es de Milly 45 El coro dominicano Quiero que no se te olvide El coro dominicano En el alto, más hasta la mujer Está en el corito En la esquina Vivante Pechece Besa el presidente No puede faltar Que yo no la tomo Me gusta mirar la merengua Y bachete en la cara Sonar las mujeres Más buena Bailar, no entregar El el ajo Bacano es para disfrutar Este es el coro de nosotros El coro dominicano ¡Pues, pues! ¡Prui! Que sí sabe de esto Ese Mike, a Dalia le gusta decir Ok señores, ahora vamos a pasar por Manhattan Que ahí sí hay un coro Señores, hágan el corito conmigo Por allá en Washington High El coro dominicano Por allá en que está la vaina El coro dominicano My people's from Norman Samus El coro dominicano Que esa gente sabe de eso El coro dominicano Lo bacano de G-Dogs El coro dominicano Por allá en que está la vaina El coro dominicano Que esa gente forma el coro El coro dominicano Pero que no se te olvide El coro dominicano En el alto, más hasta la mujer Está en el corito En la esquina, brigando Pa' chese de besar, pa' excelente No puede faltar Al que yo no la tomo Me gusta mirarle el merengue La cheta en la cara Sonar a las mujeres Movena, bailando, entregarle Relajos, bacanos Espera disfrutar Este es el coro de nosotros El coro dominicano ¡Puay, puay! Maniático Te la comiste Let me find that Reni Dufeamos el mundo A Puerto Rico De nuevo quiero volver Con mi familia Estar de nuevo otra vez Con un aborico Quiero bailar y gastar Quiero pa' todos los pueblos Y mi bachate a cantar Y si llego a punto Quiero bailar como anoche No pasa buena Llevarle abuelito flores Lléveme a alguien Que saca los lines de vieja Quiero contrarlos Y mi bachate y merengue Puerto Rico Yo no como año por amor Puerto Rico Porque está bonita Cuando te quiero Puerto Rico Bienvenido mi amor Y por Isla Verde también yo quiero pasar Va a ser una fiesta de reggaeton nada más Me voy pa'l lado y la fiesta voy a continuar Y con mis amigos allí me voy a encontrar Mi panita llena y va paseando en mi amor La gente de Calva le fascina mi canción Esa dulce dice mi aventura es lo mejor Puerto Rico lindo y me llenas de emoción Puerto Rico Puerto Rico lindo y precioso también Puerto Rico Es la del encanto Por siempre te recuerdo Puerto Rico Puerto Rico Arreo Soy mi Taboricua por eso quiero volver A esta linda isla que me llenó de placer Saludo a la gente de Yabuco y Mayagüez A Guadillo y Guamón pero también a Torre Y yo nunca olvido de ese campo de un macabro Cuando era chiquito nunca pensé estar pegado La conocida de aquel coqui que yo escuchaba Y en la mañana el rayo que me despertaba Puerto Rico, Puerto Rico, te quiero y te salgo Puerto Rico, Puerto Rico, mi tierra tan lejada Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico Puerto Rico, Puerto Rico Puerto Rico, Puerto Rico Puerto Rico, mi tierra tan lejada 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 ¡Qué rico! ¡Solano! ¡Y mi papá! Yo sé que dices que me amas y también Que soy ese Romeo de tus sueños Mi cómplice fanática más fiel Sé muy bien Que un día me quisieras conocer Te conformas con tan y solo una aventura Mi chica admiradora, escuche, me guste Me ama solo por mi voz No merezco su infinito amor Gracias por su admiración ¡Thank you! Por este aplauso y tanto amor ¡Amor! 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 ¡Gracias por tanta atención! ¡It means a lot! ¡Aventurera de corazón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Far too kind! ¡Aventura! Ya sé que a todos mis conciertos me vas a ver Guardas todas mis poesías en cuaderno Y te imaginas cuando te hace creer Que soy el hombre tan perfecto sin saber Que igual que tú yo tengo mis defectos Yo soy tu amor platónico y yo soy tu amor platónico ya sé Usted me ama solo por mi voz Yo merezco su infinito amor ¡Gracias por su inspiración! ¡Ajá! ¡Ajá! Con sus aplausos y tanto amor ¡Amor! 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 ¡Gracias por tanta atención! ¡Aventura! 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 Y gracias a todos los detalles Hacía leído escucharme Tu favorito cantante de inspiración Pero me siento culpable Y no tengo con qué pagarle Así que le rindo cuentas con mi canción A ti fanática amable Y a los que son responsables Podría avisarme los sueños y la ilusión Yo que pensé que en la vida Solo te amaba a mi madre Hoy quedo en deuda con muchos Por tanto amor We got a lot of number one fans We love you all Take this, Bum Bum We nasty Tienes que llevar impular con el acordeo Y gracias por los detalles has elegido escucharme Tu favorito cantante, tu inspiración Pero me siento culpable y no tengo con qué pagarle Así que le rindo cuentas con mi canción A ti palo, a ti que amable y a los que son responsables Por realizarme los sueños y la ilusión Yo que pensé que en la vida solo me amaba a mi madre Hoy quedo en deuda con muchos por tanto amor Romeo wifey number one Scarla I see you, Pupu Hi, hater I love you too Bananas Enrique Tell them to come get this crown Cría fama Y no te duermas Palabras de Romeo Unión Y no te duermas San